Con el objetivo de ser un escaparate para dar a conocer el fruto del esfuerzo de productores locales, así como fortalecer programas de asistencia alimentaria que coordina el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Yucatán, se anunció la carrera del campo 2015, primera en la entidad y en el país. En rueda de prensa, la titular del organismo asistencial, Sarita Blancarte de Zapata, encabezó la presentación de dicho evento, de índole altruista, que fomenta la activación física, además de la convivencia familiar y que se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre, con una bolsa de 63 mil pesos en premios. Por su parte, el director general de DIF Yucatán, José Limberso Salara, reconoció el trabajo de planeación y la suma de esfuerzos entre Fundación Produce y el Gobierno del Estado para desarrollar esta iniciativa, que promueve la salud y el bienestar del cuerpo. Se detalló que se espera la participación de 2 mil personas, quienes desde el 16 de noviembre podrán inscribirse al recorrido de 10 kilómetros o a la caminata recreativa de 3 en la página www.volarecronometraje.com, así como en el Estadio General Salvador Alvarado. Comunique y informa.